Música Creo que el equipo Nosotros estamos en construcción de un plan de juego De un funcionamiento Que nos va a llevar tiempo, obviamente Este equipo viene muy golpeado Después de tener tres técnicos No es fácil tener el cuarto técnico Porque cada uno tiene su manera de jugar Su manera de programar la semana Nosotros sabemos que estamos en construcción Hoy creo que el equipo Tuvo un despliegue muy bueno Tuvimos la posibilidad del penal Erramos dos o tres situaciones Fuimos construyendo juegos, obviamente Que el rival también juega Y en un descuido nos empatan Da la casualidad Que yo en ese puesto tengo que hacer Debutar a un chico Por Vera Son errores Que a la larga se pagan Pero también son errores constructivos Que el chico tiene que aprender los errores Entonces A medida que van pasando la semana Vamos construyendo tranquilamente el equipo Yo sé que este equipo Puede tener la chance de clasificar Entonces bueno Vamos a ir ahora a Salta A jugar un partido difícil Pero tratar de jugarlo de igual a igual Porque creo que tengo plantel como para hacerlo ¿Qué te faltó hoy Adrián Para quedarte con los tres puntos? No, creo que Para mi gusto Un poquito de tenencia de pelota Cuando nosotros íbamos ganando Me parece que teníamos que haber tenido Un poquito más la pelota Hacer circular más el juego Obviamente te vuelvo a reiterar El equipo contrario juega Empezó a poner gente Adelante Y fresca Pero ellos no hicieron más Que el gol del empate Porque después el desgaste Lo hicimos nosotros Da la sensación Adrián Que también esta situación Que se plantea en Crucero Pasa también por la cabeza Imagino que un jugador Con tantos partidos Que no puede ganar También empieza a dudar Hasta de sus propias condiciones Sí, pero bueno Eso tiene que ser mérito nuestro De tratar de revertir rápido la cosa Nosotros, ya te voy a reiterar Nos va a llevar uno o dos meses Con el cuerpo técnico que estamos Con Franco y con Nacho Fidelet Trataremos de sacar esto adelante Los chicos también Hoy creo que hicieron un desgaste enorme Tuvimos situaciones Creo que No, creo Estoy convencido de que Dimos un paso adelante Del partido anterior Y eso es importante De a poquito, de a poquito Vamos a ir creciendo Y por ahí Al final del torneo Nos encuentra dentro de los ocho Que es el objetivo nuestro hoy Lo importante es que El equipo sigue ahí, ¿no? Y un par de triunfos Te puede poner otra vez en carrera Sí, pero bueno Yo hoy, antes de empezar el partido Le dije que ganando Los cinco partidos locales Nosotros estamos adentro Bueno, hoy Estos dos puntos que perdemos acá Los tenemos que ir a buscar a otro lado Y sí, ganar los otros cuatro restantes Esto es fútbol Nosotros podemos ir a Salta A ganar tranquilamente Porque tenemos la capacidad Y los jugadores se sienten capaces Como para ir a revertir un resultado ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video.